Rody, 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 comente Llamalo, Belly, llámalo Rory, me metes Rory, espérete ahí, vente a la jaula Rory, vente, vente a la jaula ¿Te has volvido a joder que se lo tiraste contra el piso? Si es jodido, no lo lo grabé, lo tenía que grabar I vendito, ¿qué culpa? Garandito, le dito es duro